¡Hola niños! Espero se encuentren muy bien. Durante las últimas clases hemos aprendido a conocer y comprender mejor a nuestro Dios, ¿no es cierto? Aprendimos que Él tiene el poder de transformar, de liberar, de curar y de sanar. Para Él no hay imposibles. Y cuando nosotros lo honramos con nuestra vida haciendo su voluntad y lo que a Él le agrada, Él también nos honra. Niños, ¿ustedes sabían que la oveja es un animal muy dócil e ingenuo? Por ello necesita los cuidados de su pastor, ya que suele meterse en muchos problemas. Por ejemplo, se enreda en las vallas o se pierde, pero a pesar de eso ella solo escucha la voz de su pastor. Increíble, ¿no es cierto? En repetidas ocasiones el Señor Jesús compara a las personas con ovejas, ya que ahí concluimos que somos muy frágiles y necesitamos de los cuidados de nuestro pastor, que es el Señor Jesús. Vamos a hablar sobre una parábola en la que el Señor Jesús menciona esta historia. Está en el libro de Lucas, capítulo 15. Un pastor tenía 100 ovejas y cuidaba muy bien de ellas. Buscaba los pastos más verdes y las aguas más frescas para ellas. Cuando llegaba la noche, él las llevaba en seguridad de regreso al corral y las contaba una por una, para ver si no faltaba ninguna. Cierta vez, el pastor contó a sus ovejas, pero solo habían 99. ¡Ah! ¡Qué susto se llevó! ¿Dónde podía estar la oveja perdida? El pastor no se preocupó con los peligros de la noche, pues necesitaba encontrar a su oveja perdida. Él la llamó, buscó entre las piedras y por todos lados, cuando de repente el pastor oyó un sonido muy débil. Él corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido. ¡Ah! ¡Qué alegría! Allá estaba su ovejita querida, cansada y muy asustada. Corriendo peligro, él la tomó en sus brazos, la colocó sobre sus hombros y la llevó de regreso al corral. El pastor se puso tan feliz por haber encontrado a su ovejita, que invitó a sus amigos para que se alegraran con él. ¿A quién creen que representan estas ovejitas? El Señor Jesús contó esta historia para que entendiéramos que nosotros somos la oveja y él es el buen pastor. Para eso vamos a meditar en la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como las ovejas que escuchan a su pastor, confían en él y reconocen su voz, nosotros también tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor, que es el Señor Jesús, a través de la palabra de Dios. El Señor Jesús dio su vida por nosotros y para que tengamos la garantía de que Él va a salvarnos y cuidarnos y protegernos en todo momento, tenemos que escuchar siempre su voz y decirnos a las otras voces. Entonces niños, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo consejito y no se olviden, escuchar la voz de nuestro pastor. Adiós. Adiós.